de las dos formas, a esto es muy importante porque habla de los frenos y usted siempre nos dice que hay que tener mucho cuidado con los frenos de nuestros autos, maestro porque se batalla mucho en purgar una bomba de frenos de doble repuesto y mucha gente opta por poner una de un repuesto sencillo, me imagino que eso no, y que ya frena bien, porque? si, si, pero eso que ponen la bomba sencilla, este, está bien, pero, el bus banging desde que salió, se fue mejorando, si? entonces, este, muchos mecánicos, porque yo batallé mucho también para, para entender la bomba doble, la doble, la sencilla, esa te maneja las cuatro llantas, la sencilla, ok, y la doble te maneja dos llantas, la, este, divide la bomba en dos partes, ok, la doble, ok, se llama doble, porque maneja las dos llantas de atrás y las dos llantas de adelante, van por separado, si, muy bien, se llama bomba doble, ok, que diferencia hay en la sencilla, que esta persona me está diciendo, la doble, muy fácil, que en la sencilla, si te llega a, a faltar un cilindro, o se te gomea, o se te revienta una línea, te quedas sin frenos, no, pues es bien peligrosa, no, no, pero eso fueron sofisticando, el Volkswagen, eso es lo que quiero que me entiendas, ok, 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 si no, para que sigo hablando, no, si yo se lo entiendo, no tiene caso, si lo entiendo, si, entonces, la doble, si, la Volkswagen, es como les dije yo, salió del 93 para adelante, este, la, 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 ya me voy a meter, voy a salir de contexto, la computadora, ok, entonces, la fueron mejorando, el 93 salió muy ruidoso, aunque le cambiense, votadores y votadores, el carro anda jalando perfectamente, y te hace mucho ruido el motor, ok, entonces, lo fueron sofisticando, y llegan los clientes, dicen, no, es que ese, ese Volkswagen, suena menos, este, a la pajita, pues, porque el Volkswagen, lo mejoró, ok, en eso estoy, a las, a las bombas de, 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 de freno, ok, que hace el mecánico, no puede con la doble, y le pone la sencilla, pero hace mal, porque hace mal, porque le está quitando, este, si se llega a quedar, este, una llanta sin frenos, se queda sin frenos totalmente, el carro, y en la doble, este, si no frena con los de adelante, frena con los de atrás, la diferencia, ok, entonces, pero hay que saber, este, por qué, el porqué, el porqué de las cosas, no, nada más, quito y pongo, ok, ya me, porque, ya déjame, porque ya es sábado, y ya quiero descansar, ya vámonos.